Alrededor de 50 locales decidieron abrir sus puertas en 11 en rebeldía, ya que el gobierno porteño todavía no permite esta actividad comercial en esta zona. El principal argumento de los comerciantes fue, las ventas online no son suficientes, necesitamos abrir para trabajar, necesitamos subsistir. ¿Por qué? Otros comercios sí y nosotros no. Abrimos ya desde el martes más o menos, martes, miércoles, que estuvimos en el... Y porque sí, ya la situación ya no da, no da. Las ventas por internet no es lo mismo, pero bueno, acá tampoco es lo mismo que antes, pero bueno, la gente se acerca, mira, no lo dejamos pasar, no se pueden probar nada, pero algo se vende, a diferencia de antes, algo se vende al menos. ¿Tienen algún temor de clausuras, de multas? ¿Están en contacto entre ustedes los dueños de los locales para poder...? Sí, 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 entre los dueños se hablan. Igual, mayormente cuando hay clausuras o algo, anteriormente pasan y nos avisan. Tengan cuidado, miren que hoy vienen, andan. O sea, algunos que son, se ponen buena onda. Y pasan y nos avisan que vienen con fajas de clausura o algo, así que... En eso estamos atentos igual, pero hasta ahora no pasó nada. No pasó nada porque mayormente, la mayoría de los locales toman las precauciones necesarias, así que no pasó nada.